Estas son las pastillas que toma la abuela para el dolor de sus rodillas. Cuidado ahí tu abuela. Es que como la verdad es de que... Estas son buenas para las rodillas. Esa es la que usted usa para que ya no le siga doliendo mucho su rodilla. Sí, sí es cierto. Sí he visto en unas abuelas verdad que han tomado eso. ¿Es lo que la abuela toma para el dolor de sus rodillas? Veo ahorita camino bien, estoy haciendo mi oficio. Ah, y cuando le duele se va a costar. No, es que diario debo tomar una. Ah, diario hay que tomar una pastilla. Sí, ya tengo mi desayuno cuando tomo la pastilla. Ah, cada desayuno tomo la pastilla. Sí, pongamos mañana temprano otros. Ah, digamos que cada 24 horas tiene que tomar una de estas pastillas la abuela. Y sí, gracias a Dios, ¿verdad que le alivia un poco el dolor? Sí. Porque realmente en el estado que ya está y lo sola que ya está, no tiene quien la va a ayudar, ¿verdad? No tiene quien la va a venir a hacer un poco de que tomar. Tiene que levantarse ella para venir a hacer un poco de que tomar, para tostar su cacao. Porque ahorita ya se siente un poquito mejor, porque lo único que hace es aliviar el dolor. Sí. Entonces, con eso ella se pone a hacer un poquito de su físico. Sí. Quince quetzales. Ah, ¿y usted los compra por caja o por...? No. Cuando tengo pesto compro uno de ese cacao. Bueno, la abuela siempre, solo cuando tiene pesto, compra un blister, digamos, porque dice ella que vale quince quetzales. Pero como a veces, bueno, Dios pone a las personas, ¿verdad? Que quizás como la mira una abuela, si le... O sea, si es el precio en que se le dan, porque hay farmacias donde Dios les toca el corazón, le bajan el precio a las abuelas. Sí. Ajá, eso es cierto, ¿verdad? Ajá. Porque a veces pone Dios en el corazón a las personas y le bajan el precio, porque es una abuelita la que se está comprando. Entonces, esa, la voy a ir alzar yo, la voy a llevar encima en su mesita. Vaya abuela. Y ella sigue con la... Si me duele, les tome en la noche. Ah, tengo también. Ah, pero si tiene donde ir a hacer sus necesidades. Tengo, ahí está el baño. Ay, ay, ay. Está cerca. Ah, vaya, sí. Pero casi no salgo, procuro no comer cosas. Porque está oscuro. No, porque como hay luz. Ah, sí, hay luz, le refleja ahí, ve allá. ¿No? Ah, vaya, está bien abuelo. Sí, hay luz. La abuela pues tiene su bañito, ¿verdad? Le vamos a enseñar su bañito de la abuela, donde ella realiza sus necesidades, ¿verdad? Realmente. Pero, ella dice que a veces le da dolor de estómago, ¿verdad? Porque como está sola la abuela, no tiene nadie quien la apoya, quien la ayuda. La abuela se mete en esa solita. Entonces, si es necesario que siempre tenga su medicina mal. Sí. ¿Verdad abuela? ¿A usted la ha revisado algún doctor? Acerca de sus piernitas, de sus rodillas. Hace tres años cuando vino un doctor de los Estados Unidos. Hace tres años fue la última vez en que la revisó un doctor. ¿Entonces? Entonces, me ha revisado y él me dejó esas pastillas. Ah, digamos que es receta de un doctor. Sí. Que la revisó hace tres años. Estamos hablando de aquí un buen tiempo, ¿verdad? Donde la abuela ya no se ha tratado definitivamente. ¿En qué? Si voy con un doctor, ¿con qué primero? Sí, voy en pista. Eso es muy cierto. Si la abuela va con un doctor, siempre tiene que llevar dinero. Y dinero es lo que ella no tiene. Como podrán ver amigos, seguidores, que nos están viendo en esta página, en este canal, pues la abuela no tiene los recursos. Simplemente que está sola y desamparada en esta vida. Era mi hijo que me ayudara. Él compraba leña. Quizás para una comida. Él decía algo grave. Bueno, decía, ¿qué vamos a comer mañana? Ah. Ay, mire usted. Ay, él siempre la decía así. Sí. Ajá. Así me refleja. Sí. Ajá. Ay, abuela. Cómo se extraña. Ay. Pero así es. Sí. Ay. ¿Cuántos años tenía su hijo cuando murió? 65. Cumple el viernes. Ay, ya estaba grande también. ¿Y si dejó hijo? 65 años tenía él. El hijo, ¿verdad? Cuando él falleció. Sí. Y la abuela se quedó sola, desamparada. Aquí a Belán. La verdad es que cuesta mucho abuelita, amiga. Bueno, yo la voy a ayudar con un poquito de despochar. ¿Sus nuera y sus nietos no la vienen a visitar? No. No. Sí, la han abandonado definitivamente. No. Vinieron los dos hijos y a él estaba muerto. Ah, ¿cuándo lo vinieron a ver? Sí, uno. Ah. Vuestro Antonio. Ahora Max dice que tuvo un accidente. Ah. Sí, pues la han abandonado definitivamente porque no la vienen a ver. No. El día que falleció su hijo, solo vino un hijo a vernos. ¿Cuántos hijos tenía su hijo? Dos. Cuatro. Ah, son cuatro hijos. Uno está en los Estados Unidos y la patoja por ahí está. Ah, ve pues. Sí. Pero qué malagradecidos los hijos, ¿verdad? No, no, no. Así es, abuela. En la vida no nos sabemos lo que nos esperamos. Sí. Hasta que lo vivimos, ¿verdad? Cuando ya lo vivimos. Entonces sí. Entonces nos damos cuenta de muchas realidades. Pues, ahí mire, ya vamos avanzando, amigos, con el cacao. Con el cacao. Con el cacao de escuchar. Pero va a llover, mamá. Sí, va a llover. Y el agua ya está puesta. Está demasiado puesta. Va a llover. Me da pena con ustedes. No tenga pena, madre. La verdad es que nosotros es un gusto venir a verla. Y en nombre de Dios, que Dios toque el corazón a las personas que nos están viendo y que la puedan apoyar a usted de una o de otra manera, ¿verdad, amigos? No pedimos que nos envíen. O sea, no pedimos, ¿verdad? Es lo que nazca del corazón de cada una de las personas. Porque realmente hay gente tan hermosa que Dios toca su corazón y nos apoyan a las abuelitas como la abuela. Abuela, se me olvidó su nombre. ¿Cómo es que se llama? ¿Ah? ¿Cómo se llama usted? Antonia. Antonia. Con la abuela Antonia, amigos. Pero casi toda la gente me dicen Tonita. Ah, es la abuela Tonita. Sí, así dice. Tonita, la tendera favorita. Ah, de veras. Es de cariño, la dicen así, ¿verdad? Sí. No cabe pasar un muchacho y me dice, adiós, Tonita. Ah, sí, le dijo. Adiós, Tonita. ¿Verdad? Adiós, le digo yo. Sí. Hay un nene que pasa que es de una maestra. Ah, ya, ya. Dice, adiós, abuelita. Abuelita. Ah, sí, es la abuelita. Y yo, nene, abuelita. Sí. Porque, mire, pues, aunque los verdaderos nietos no están, pero hay gente más que sí la decimos, abuelita. Ah, sí. Que la decimos, abuelita, porque también yo le digo, abuelita. Sí. La verdad que sí está, está. Y cómo deja de negro, ¿verdad? Las manitas de abuelita. Como está tisnada. Ah, por el tisne. Sí. Voy a entrar, Luis, porque me entro para adentro. Ah, vaya. ¿Le ayudo en algo? ¿Vamos a entrar? Sí, sí. Que vale, cuidado allá, abuelita. Sí, ese botón que entras, porque si o no, ya no amanece mañana. Ah, es su casito. Sí, eso sí. Que las malas mañas están. Ya no amanece. Donde quiera, ¿verdad? Sí. Las malas mañas están donde quieran. Ay. Dicen, es donde es la uña de gato. Dicen. La uña de gato. Pues, aquí le vamos a dejar su cacao. ¿Ve, abuelita? Ahí, déjelo usted. Ahí, déjelo. Ahí, déjelo. Ahí lo va a componer. Sí. Yo tengo miedo por usted, porque por el agua. Sí, es cierto. La abuelita tan linda tiene pena por nosotros, porque dice que nos vamos a mojar. Pero para nosotros es un gusto grande venir a visitar a la abuela. Vamos a seguir entrando. Vamos. Abuela. Este abuelita también, ¿verdad? Sí. No, ya le tengo que… No maldese. Ahí ya, sí. Ahí ya, no. Cuidado ahí, no se va… No. No, no se va a tropezar. Vamos, abuela. Muchas gracias, muchas gracias señoritas, que preocupa a usted por los viejos, gracias, le doy gracias a Dios, gracias a Cristo. Esto es todo por el momento, nos despedimos de doña Tonita, para nosotros fue un gusto venir a verla, venir a compartir este video, verdad, como dice ella, verdad, nosotros la venimos a visitar, agradece de todo corazón, verdad, pero es una gran labor y de corazón lo hacemos para nuestro bello canal La Esperanza de Guatemala 2, detrás de cámara se despide Glendi y nos vemos amigos, nos vemos abuela, se cuida, no se va a mojar, ahí entra adentro abuela, porque si no se me va a resfriar, se me puede enfermar más, vaya mamita linda, ahí entra adentro. Gracias por ver el video